Emiliano Serrano, contanos cuál fue nuestra incursión hoy en la Facultad de Odontología en la Universidad Nacional de Cuyo. ¿Qué fuimos a buscar? Frío. Fuimos a buscar frío. El frío que necesitan las vacunas que seguramente comenzarán a llegar en las próximas semanas en Mendoza en la lucha contra el coronavirus. Un frío extremo, Fernando, que solo puede ser dado por algunos freezers especiales. Uno de ellos está ubicado en el Centro de Investigaciones Odontológicas de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de Cuyo. Estuvimos allí con un equipo de Noticiero 9 para conocer cuáles son las características. Primero, cómo luce, cuál es el aspecto de este freezer, que ustedes van a ver en segundos nada más. Que a simple vista parece una heladera doméstica, pero que tiene una doble puerta y que puede llevar la temperatura hasta 80 grados bajo cero. Esa es la gran particularidad. Por eso es que es el que tiene la capacidad necesaria para poder conservar allí la vacuna de Pfizer. Esta vacuna que requiere un tratamiento diferente a todas las demás y que tarde o temprano va a llegar a la Argentina y que tarde o temprano va a llegar a la provincia de Mendoza. Que ya comenzó a través del Ministerio de Salud a firmar una serie de convenios para asegurar que puede guardar en algunos de estos freezers algunas dosis. Y cuando digo algunas, son cientos o miles. Mientras se desarrolla un plan de vacunación que arrancaría en diciembre, pero que con esta vacuna recién para el año 2021 se está proyectando un trabajo más específico. Estuvimos allí con Matías Flores para que ustedes también puedan conocer algunas características de este superfreezer y quiénes trabajan actualmente con él. Nos encontramos en la Facultad de Odontología, en el Centro de Investigaciones Odontológicas y a mis espaldas un ultrafreezer que está preparado por si Mendoza va a recibir la vacuna de Pfizer que requiere temperaturas entre menos 70 y menos 80 grados Celsius. Este laboratorio es específicamente para el estudio celular y molecular. Acá cultivamos células y trabajamos con células que nos derivan los odontólogos y además podemos hacer determinaciones genéticas. Esto es uno de los pocos freezers que cuenta la provincia. Tiene la capacidad de llegar hasta menos 80 grados y puede almacenar a la vacuna que lo requiere, en este caso la vacuna de Pfizer. Y tenemos una capacidad aproximada de entre 2.000 a 3.000 vacunas en este freezer que está acá. ¿Es habitual que una vacuna requiera de este enfriamiento? En algunos casos sí. Todo depende del tipo de vacuna y del grado de desnaturalización que tenga a temperatura ambiente. ¿Es común utilizar en tu trabajo diario temperaturas tan bajas? Para ciertos reactivos, porque nosotros además de dar docencia hacemos investigación en este centro. Entonces hay muchas enzimas que utilizamos, por ejemplo, para hacer diagnóstico y algunas drogas específicas que sí, que lo requieren. Tienen doble puerta para evitar que cualquier reactivo, o sea que la temperatura disminuya más de 5 o 6 grados cuando estamos colocando o sacando algún producto. Además tenemos un grupo de electrógeno que se activa automáticamente si hay algún corte de luz para evitar que se pierda la temperatura en ningún momento. Se supone que a esta temperatura otro tipo de compuesto, que son proteínas, que es de lo que está armada la vacuna, deberían durar unos dos años. Emi. Este es el freezer, Fernando. Hay uno en la Facultad de Odontología, hay otro en la Facultad de Medicina y otro en el CONICET. Esta es la referencia que tenemos de la Universidad Nacional de Cuyo y del campus universitario. También entendemos, a partir de información que el propio gobierno ha dado, que en algunos organismos privados también hay algunos de estos freezers. Con todo, se ha hecho o se está intentando hacer un convenio para la conservación de esta vacuna, la vacuna de Pfizer, que llegará a la provincia de Mendoza, o llegaría, mejor dicho, a partir del mes de febrero del próximo año. No son todas las vacunas iguales, esta es una vacuna especial. La rusa requiere menos frío, Emiliano, ¿no? La rusa requería menos frío, ¿menos 18? ¿Era menos 18, 20? Hasta menos 18. Mucho más sencillo si vos te pones a pensar, el freezer de tu casa puede alcanzar esa temperatura. Hay que adaptarlo para poder mantener durante mucho tiempo a esas vacunas. Ese sería el caso, la diferencia con un freezer doméstico. No se puede utilizar, no se podría utilizar, pero en caso de emergencia o por breves lapsos de tiempo, suponemos en el traslado para llegar a un centro de salud, se pueden ir acondicionando algunos equipos. Y en eso hoy está trabajando el gobierno, porque la primera vacuna que va a llegar es la Sputnik, la vacuna rusa. Para la vacuna de Pfizer, ya está este freezer en un acuerdo, junto a otros que también pertenecen al ámbito de la Universidad Nacional de Cuyo. Gracias, Emi. Buenas noches.